A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde En la primera parte de la viaje ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.